No ha sido un día fácil al despertarnos con la noticia del fallecimiento de Manolo. Creo que para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte y para todos era una persona muy querida. Yo lo que he conocido siempre me pareció una persona entrañable. Y pues darle un abrazo muy fuerte a toda su gente cercana, a todo lo que nos ha dado al mundo del deporte y agradecerle todo este tiempo. La verdad es que aún es difícil de digerir, pero bueno, desde aquí, desde la selección, queremos mandarle todo nuestro apoyo a su gente y que descanse en paz. Bueno, creo que Fernando, como él mismo ha dicho, ha tenido una temporada difícil, pero como todo el equipo ha acabado fenomenal, ganando la FA Cup, ganando la Champions y creo que merece estar aquí. Ha sido y es uno de los mejores delanteros centros que ha tenido este país y en estos partidos amistosos ha demostrado su calidad y su rendimiento. Yo no tengo ninguna duda de que en la Eurocopa que ahora empezamos, pues Fernando va a ser una pieza muy importante para nuestra selección y va a hacer goles importantes, seguro. Gracias.